La herramienta principal que les ofrezco en el taller para dejar de frustrarnos, enojarnos, tener culpa, resentimiento, odio, etc. Es la capacidad de estar presentes. El tema de mindfulness es el principal tema del taller. Es la capacidad de volver a ser tal cual Dios nos creó. Pero estando presentes nos liberamos de toda esa frustración, de todas esas ganas de echarle la culpa al otro, de esa frustración y de todo ese cúmulo de emociones reprimidas. Entonces el mindfulness es una mezcla entre conciencia, primero saber quiénes somos realmente, es muy importante saber eso. Vamos a hacer dinámicas para estar presente y cuando digo dinámicas son cosas interactivas, son cosas vivenciales porque lo que se experimenta se queda de por vida. Lo que aprendes por el oído se te olvida, lo que aprendes por la vista se te olvida, pero lo que experimentas se te queda de por vida. Entonces vamos a hacer puros talleres, puras dinámicas 100% prácticas para que se nos queden de por vida. Y el objetivo es ese, es estar presente. Vamos a hacer estas dinámicas para que tú aprendas a bajarle a las historias y a incrementar la presencia. Cuando estamos presentes, cuando estamos presentes, volvemos a ser como un niño que no estaba con preocupación del futuro ni culpa del pasado, vivimos la vida. Dice un libro que leí recientemente, los niños viven la vida, los adultos viven los pensamientos. Todo lo que me acabas de decir, todo lo que me acabas de decir, mira, emociones y sentimientos de enojo, resentimiento, frustración, depresión y tristeza son pensamientos. No puede haber una emoción sin un pensamiento previo. Y tú has puesto tu atención en el enojo y por eso sientes enojo. Tú has puesto tu atención en el resentimiento y luego sientes emociones acorde a ese pensamiento de resentimiento. Tú has puesto tu atención en la frustración, en la depresión y en la tristeza. ¿Y qué crees? Experimentas eso. Donde está tu atención se convierte en tu experiencia. Entonces, cuando volvemos a poner nuestra atención en lo que estamos haciendo ahora, en este instante santo se hace la expiación, se corrige el error en mi mente y vuelvo a ser tal cual Dios me creó. Cuando vuelvo a ser presencia, en un curso de milagros dice, no hay nada que mi santidad no pueda resolver. Y la santidad es mi presencia. Entonces, ¿qué herramienta les voy a dar? Bueno, pues no te las puedo platicar aquí, pero en pocas palabras son herramientas para estar presente. Ve al taller y descúbrela.